Como va a todos, también es un nuevo video y hoy les traigo un nuevo tutorial de como pueden hacer pades elegantes en el FC24 Pases de tacón y estas cosas que pues te pueden hacer pades sin ver también Y pues este tipo de cosas que pues es muy sencillo, es una de las cosas más fáciles También como pases de rabona Que pues solamente es apretando el L2 y pues también dependiendo el jugador Tiene que tener cierto estilo de juego como para dar un poquito de pases más chulos Pero pues también lo pueden llegar a hacer con jugadores que no lo tengan Como el rasgo este de que tengan el estilo de juego de elegante con ese jugador O con esos jugadores pueden llegar a hacer unos pases más chulos Y pues como les digo también funciona con el cuadrado También si quieren hacer pades de lujo elevados Pues también pueden hacerlos con el cuadrado siempre presionando el L2 Como les digo el L2 o el LT en Xbox Y pues así harían unos pades de lujo por así decirlo También pues podrían hacer pades centros de rabona Así que pues así de sencillo sería Pues bueno eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, que les haya servido Pues si ha sido así no olviden darle like y no olviden suscribirse para más Y nos vemos en el siguiente video